Diccionario. Arroba diccionario. Aspectos, se refiere a las diferentes facetas, características o elementos que componen o describen algo en particular. En un sentido general, el término se utiliza para señalar las distintas dimensiones o puntos de vista desde los cuales se puede analizar, observar o considerar un objeto, situación, problema, o concepto. Los aspectos pueden ser físicos, como el color o la forma, o más abstractos, como los aspectos sociales, económicos, o emocionales de una cuestión. Estos elementos son fundamentales para obtener una comprensión completa y detallada de lo que se está evaluando.